todo lo mencionado en este vídeo es información pública sacada de internet usada sólo para entretener a la audiencia las cifras son sólo especulación hola qué tal amigos cómo están espero que estén bastante bastante bien el día de hoy vamos a analizar el canal de el cubo oficial como podemos ver este canal tiene más de 159 mil suscriptores por supuesto que me voy a suscribir a este canal también tiene el apartado unirse tres niveles como siempre 49 pesos 99 pesos y el más caro 300 pesos o sea unos 15 dólares aproximadamente me gustaría saber si tú estás suscrito o si eres miembro del canal todo eso déjamelo saber en los comentarios y tu respuesta es que si miras los vídeos de el cubo oficial y por alguna razón no te has suscrito a su canal vete a suscribir para que próximamente esté alcanzando el millón de suscriptores y de lo contrario si no conocías este canal en la descripción está su link para que vayas a suscribirte puede que te guste y se convierta en tu youtuber favorito la verdad es que este canal me lo han pedido mucho en los comentarios han dicho por favor analiza este canal y pues si me piden mucho en los comentarios que haga algo es porque les gusta les entretiene el contenido que hace este canal por esa razón pues déjame saber en los comentarios todo lo que tú piensas de este canal y pues vamos a empezar con el análisis como podemos ver hace dos días una transmisión en vivo con 31 mil vistas hace tres días otro vídeo una transmisión en vivo perdón 31 mil vistas hace cinco días transmisión en vivo 26 mil vistas hace seis días 26 mil vistas son mayormente transmisiones en vivo y pues son de error la mayoría de los vídeos que graba este canal pues vienen siendo de terror son transmisiones en vivo y pues actualmente estamos analizando canales de este tipo canales de terror canales de lo paranormal canales de lo oculto así que ya saben si tú sabes de algún otro canal que te gustaría déjamelo saber en los comentarios vamos a ordenar los vídeos por más populares como podemos ver subió más popular fue creado hace un año tiene un millón de vistas esta casa si me la regalan si me quedo hace dos años una transmisión en vivo por primera vez se pudo captar a la llorona tiene 559 mil vistas hace un año 278 mil vistas el regreso a mi casa maldita hace dos años 273 mil vistas le quitaron sus ojos las brujas o podemos ver solamente tiene un vídeo arriba de un millón de reproducciones pero pues los vídeos que tiene la verdad es que si tienen muchísimas reproducciones la mayoría es ordenar los vídeos por más antiguos como podemos ver desde hace tres años que empezó a subir contenido aquí para youtube y pues actualmente ya es un youtuber hecho y derecho ya tiene más de 100 mil suscriptores ya tiene una comunidad bastante fuerte y que sobre todo también ya le paga youtube porque es importante el dinero sin el dinero pues la verdad nadie estaría haciendo vídeos aquí en youtube hay que decirlo vamos aquí asociable ya saben que toda esta información es totalmente pública tú mismo la puedes corroborar en social play puntocom o podemos ver este canal tiene 901 vídeos subidos son bastantes vídeos 159 mil suscriptores más de 35 millones de reproducciones desde que está arriba este canal se unió el 13 de diciembre del 2018 como podemos ver este canal rank en méxico es el 1132 en su rango en los últimos 30 días ha ganado mil suscriptores y social play nos dice que posiblemente está generando de 205 dólares a 3300 dólares como máximo como podemos ver en los últimos 30 días también nos dice social play que ha ganado más de 821 mil reproducciones 16 por ciento menos que el mes pasado hecho todo esto sacamos calculadora y pues anotamos 821 mil 76 reproducciones dividimos este número entre mil debido a que pues de esta forma para youtube dividimos este número entre dos debido a que no todas las visitas son monetizadas en promedio un 50 por ciento de las visitas son monetizadas y este número hay que multiplicarlo por el cpm en este caso pues al ser un contenido de entretenimiento al ser un contenido de terror de lo paranormal yo me atrevería a decir que su cpm anda rondando los tres dólares por cada mil reproducciones lo vamos a multiplicar por tres dólares nos quedaría un total de mil 231 dólares en los últimos 30 días la verdad puede que para ti sea mucho puede que para ti sea poco déjamelo saber en los comentarios pero mil dólares aquí en méxico es bastante dinero son más de 20 mil pesos y eso no estamos considerando colaboraciones donaciones de suscriptores y tampoco la monetización en otras redes sociales como por ejemplo facebook instagram etcétera se le hacen muchísimas donaciones en las transmisiones en vivo varias personas le donan y le donan en dólares por esa razón es que yo creo que está ganando muchísimo más de estos mil 231 dólares pero pues no consideramos eso vamos a convertir esta cantidad a pesos mexicanos como podemos ver mil 231 dólares nos da la cantidad de 24 mil 957 pesos mexicanos en los últimos 30 días es la verdad bastante dinero en los últimos 30 días en el mes pocos trabajos aquí en méxico te pagan 24 mil pesos al mes déjame saber en los comentarios qué es lo que piensas de esta cantidad si piensas que es mucho si piensas que es poco todo eso déjamelo saber en los comentarios de mi parte sería todo espero que te haya gustado este vídeo si fue así déjame tu like si no fue así déjame tu dislike y nos vemos pronto en otro vídeo hasta luego